Porque es que si no no llegamos ¿Verdad? Si Oye, ¿tú me tienes agregado, amigo? Si, ya te agregue A ver, está bien Podemos jugar cualquier día Claro O si quieres, mañana Pero mañana tenemos que ir a la escuela y... Entiendo, entiendo ¡Es muy aburrido! La verdad, ya le quisiera ayudar a mi mamá Oye, jefa Ya no quiero ir a la escuela Ah, maldito Encontraste aquí A uno le quité 25 ¡Muerto! Y traía una pistolita, eh Déjame de mí Se lo robé Eh, me deja su botiquín, please ¿Mi botiquín? Sí, porque es que no traigo tanta vida Uy, este vato tiene muchísima vida Tienes un fusil Mira que hay un franco No sé si lo quieres Ahorita Estoy curándome, tío Oh my, veo uno Está tocadísimo Oh my No me han visto Tienes un fusil No me han visto Específicosamente Oh, que en la construcción de aquí al lado Ahí uno Mira Mira, ves que me han quitado algo de vida Mira Mira Específicosamente Necesito ayuda de aquí Oh my Me dieron Me dieron, ¿no? Está arriba Ahí le quité 45 Oh my Mátale Me revives, please Ya va Tienes minis Pasa de minis Oh, aquí viene uno No tengo balas de fusil Oh, Dios Ahí viene Ahí viene Lo digo Lo oigo Lo oigo ¡Muerto! Me maté, tío Oye, déjame ver la escopeta, please Oh, tienes card Necesito Necesito balas de fusil, porfa Pásame ¿Quieres? Sí Sí Oh, acá hay uno Acá hay dos Acá hay dos Uno lo había tumbado Yo ¿Cuántos quedan? Son dos Ahí hay dos, ojo ¿Lo mataste? No Ahorita yo me he tranqueado Bien Déjame esa minis, please Bien Mira, una scar ¿La quieres? Sí, sí Toma, toma eso Corre Una escopeta de esta doradita Mira, va ahí en el medio En el medio, ojo Ojo Están ahí ¡Es un dúo! ¡Muerto! Buena Ganamos Vamos a bailar Sí ¿Cómo bailamos? ¡Muerto! ¡Muerto!